Yo trabajo acá hace bastantes años y bueno, desde el domingo que ha sido una hecha de robos en mi casa, me han llevado una caja de herramientas, tres celulares, una tablet, cinco pares de zapatillas, un par de botas, tres relojes y bueno, realmente no sé quién es, pero sí me han robado varias cosas. ¿Vos estás todo el día aquí trabajando en el basural? Yo estoy todo el día trabajando en el basural, mi hijo trabaja al bañil todo el día, estudia por la noche, mi hija estudia por la mañana, entonces en la casa hay poca gente y aprovechan. ¿Esto solamente ocurrió el día domingo o ya había otros robos anteriores? Domingo, lunes, martes y miércoles los tres días y ayer violentaron la puerta. O sea, ayer te rompieron la puerta. Está rota la puerta en mi casa, sí. ¿Es decir, la vivienda tiene seguridad? Está cerrada con llave, pero ahora ya no, ya ahora está cerrada con llave, pero tiene un agujero porque la han violentado. ¿Pudiste hacer la denuncia? Hice la denuncia, tengo una copia. ¿Y qué te dijeron? Que iban a investigar, pero como no sé quién fue, hay cosas que no tengo papeles porque me las dan acá, hay cosas que sí tenemos papeles y cosas que no, entonces dicen que esas cosas no se pueden recuperar. ¿Documentos, por ejemplo, no te han robado o no? Los tenemos encima, los cargamos encima, los tres documentos que tenemos, las tres personas. ¿Y esto ocurre ahora, recién o ya años anteriores? Yo hace dos años que vivo en esa casita, no, ocurrió domingo, lunes, martes y miércoles, y no sé si no ocurrirá hoy. Eso ocurre entre mediodía y hora de siesta. Claro, porque ustedes llegan a la noche más o menos. Sí, nosotros dos, yo y mi hijo vamos a la noche. Y mi hija, viste, cuando tiene contraturno, va a comer a la casa de la abuela del novio y vuelve a la escuela. Entonces hay mucho tiempo para que hagan esas cosas. ¿Y no se puede saber ningún dato de algún vecino que haya visto algo? No hay vecino, porque de acá al lado están los perros y de este lado hay una hormigonera que hay sereno por la noche. Yo de día no sé si hay gente o no. Es decir, así que hay que tener mucho cuidado por el tema de lo que te ha ocurrido a vos, porque vos estás todo el día trabajando aquí, ¿no? El tema es sí, es que hay que cuidarse entre vecinos, hay que cuidarse entre gente, pero bueno, para ese lado no hay vecino y es de precavirse esto lo que está pasando. Es una lástima, es un daño, las cosas de mi hijo, las cosas de la nena. Reiterar un poco lo que te robaron para que si quien robó vaya a hacer alguna venta, por ejemplo. Una tablet, tres relojes, tres celulares, zapatillas, unas pinturas de mi hija, un par de botas míos de trabajo, una caja de herramientas que me haya regalado un compañero de la municipalidad. Bueno, ¿eso para qué? Si alguien está escuchando y por ahí cae en alguien a venderle esos elementos, ¿no? Y sí, ojalá que la gente no compre cosas robadas, porque bueno, le están haciendo daño a uno y vendiéndolas por moneda, las cosas que uno lucha por ganar, porque yo trabajo todo el día de sol a sol. Claro, nadie te regala nada, ¿no? No, a mí nadie me regala nada, todo lo que yo me gano, nada más.